hola mis chicas buenas tardes buenas noches o buenos días donde quiera que se encuentren donde quiera usted que ustedes me estén viendo en este vídeo bueno pues en esta ocasión chicas les traigo la noticia del curso online para tercera dimensión que voy a estar realizando a través de un grupo de whatsapp así es como lo voy a estar haciendo chicas así como lo escucharon por un grupo de whatsapp hice lo que es o cree un whatsapp este únicamente un grupo para las personas que vayan se vayan a tomar lo que es este curso chicas hice solamente ese grupo para estas personas y bueno muchos han preguntado que si cómo lo vamos a hacer qué dinámica va a tener y que cómo se harían lo que es el pago de este curso como ustedes saben va a ser un pago muy 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 pequeño chicas no es nada del otro mundo puesto que ustedes saben que yo no soy un maestro o no tengo una academia entonces por el motivo ese es que yo voy a estar cobrando lo que es un poquito mucho 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 menos que otras personas que están pues si otras personas y bueno déjenme les empiezo a platicar ahí disculpen el brillo pero pues como les digo que mi ciudad está haciendo mucho calor y bueno vamos a para empezar va a ser por un grupo como les dije en whatsapp va a ser un curso que va a durar dos semanas va a ser de lunes a viernes y el último viernes si el último viernes que ya se termine el curso les estaré enviando lo que es un reconocimiento por correo electrónico o sea las personas que participen va a ser muy importante que al finalizar de este curso yo creo que ya va a ser como el jueves les voy a estar pidiendo que me manden lo que es su correo electrónico y al nombre de quien quieren que esté el diploma para yo podérselos enviar a donde ustedes se encuentren y bueno como les digo este curso online es el primero que yo voy a estar haciendo aquí por pues si para ustedes para la persona que quiera entrar disculpenme estoy un poquito nervioso porque pues como saben es el primer primer cursito que voy a dar y hay muchas personas me habían dicho que porque yo no daba cursos muchas gracias a una personita muy muy especial que ella pues me terminó de convencer tú sabes quién eres amiga empiezas con la m y terminas con la s y también tienes tu canalito aquí en youtube y pues bueno chicas para todas las chicas que quieran entrar a este curso para tercera dimensión online por medio de whatsapp me tienen que mandar lo que es ay perdón un inbox o si un inbox por facebook que va a estar en la descripción de este vídeo acabé de ser un facebook nuevo solamente para lo que son los cursos porque va a seguir dando cursos vamos a seguir aprendiendo más pero estos cursos si van a tener un costito chicas este no mucho va a ser un costo mínimo no va a ser bastante pero si van a tener un costo y como les digo les voy a dejar aquí en la descripción del vídeo por favor bajen a la cajita de descripción y ahí va a aparecer el primer recuadro el primer recuadro o las primeras letras dice información del curso ahí va a aparecer lo que es un correo electrónico por si no llegas a tener facebook chica o chico si no llegan a tener facebook no se preocupen y si quieren participar en este curso y si quieren información de cuánto cuánto va a ser el costo y todo eso en debajo de la descripción del vídeo como les dije va a aparecer un correo electrónico en el cual lo he creado también solamente para esto de los cursos o sea porque como les digo voy a empezar a hacer cursos varios cursos y todo entonces por eso me creé lo que es un facebook nuevo para tener organizado lo que es los cursos y también me he creado un correo electrónico de Jimme para también tener todo lo que es lo sobre los cursos y no estar abrujando otro tipo de correos pues si en mis otros correos no estar abrujando los correos con los del curso y el último perderme y hacer las cosas mal entonces como los quiero hacer bien tuve que crearme como les dije el facebook que va a estar aquí en la descripción del vídeo va a estar el correo electrónico nuevo también que va a estar en la descripción del vídeo y va a estar y nada más van a estar esos para pedirme información como les digo por inbox por este facebook nuevo que va a estar aquí abajo por el correo electrónico que también va a estar aquí si no llegas a tener facebook pues por el correo creo que la mayoría de todas o todas llegamos a tener lo que es un correo electrónico entonces aquí se los voy a dejar en la cajita de descripción para que me manden un inbox o un correo y me puedan preguntar y les puedo dar informes para todas las personas que de verdad quieran 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 asistir a este curso yo con mucho mucho entusiasmo con mucho cariño pues yo los voy a ir aceptando también cómo se va a hacer el depósito pues el depósito de lo que es el pago esto el pago y todo podría ser los estrelló planteando o platicando por medio de la contestación ya sea de facebook o del correo electrónico como les dije el curso lo voy a estar haciendo online por whatsapp o sea a las personas que vayan entrando y que vayan depositando lo que es el costo del curso yo les voy a mandar lo que es un link que les va a llevar directamente a lo que es el grupo de whatsapp o sea solamente ustedes van a tener un grupo un grupo que yo se los voy a compartir a ustedes para que ustedes vayan viendo los videos que yo les voy a estar subiendo van a ser videos con mucha mucha más resolución van a ser van a ser muy este super mejores los videos pues si vamos a estar como personalizando lo que es el curso de la tercera dimensión les voy a estar enseñando cómo hacer diferentes figuras diferentes pos figuritas y florecitas las rosas en 3D las de 4D los moñitos que se vean con alto relieve como los que yo he subido aquí en mi canal y pues yo espero que le entren muchas chicas que no se desanimen y que me apoyen en este curso si ustedes me apoyan yo se los voy a agradecer bastante como yo les digo les voy a regalar lo que es un reconocimiento de parte mía chicas no soy un maestro ustedes saben que yo no soy un maestro pero pues yo creo que la intención de lo que cuenta lo que es el reconocimiento es lo que cuenta para ustedes y que lo tengan colgado en su espacio de uñas y que sepan que fue un curso que hicieron así conmigo y todo y que yo también saber que se los mandé pues me llena de mucha 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 alegría chicas y pues que más les digo entonces chicas que más les digo como les digo toda la información se las voy a dejar en la cajita de descripción ahí chicas es el primer los primeros dos enlaces que son los de el correo electrónico y el de facebook arriba de ellos dice curso curso de 3D esos dos enlaces son los primeros ahí es donde me tienen que mandar lo que es este lo que es la pregunta o todo sobre lo que la información que quieran saber y este que más en este facebook no voy a estar agregando así como que amigos chicas para que no me vayan a empezar a mandar o sea eso se los digo porque este facebook es un facebook para los cursos online no es un facebook para mis o sea para agregar muchos amigos y todo para eso está el grupo del mundo de divo neos ahí pueden agregarse todas compartan este vídeo para si más personas quieren unirse lo que es al curso online yo sé que les va a gustar chicas les voy a echar mucho mucho muchas ganas para tratar de que ustedes se vayan bien enseñaditas les voy a estar subiendo también un vídeo un vídeo diario cuando empiece el curso van a ser como les dije dos semanas de lunes a viernes cada semana y cada día les voy a estar subiendo un vídeo donde los voy a estar mostrando paso a paso con una resolución más buena para que ustedes vayan viendo a detalle cómo es que este se hace la tercera dimensión o cómo es que yo la hago y cómo es que yo les puedo enseñar a ustedes para que ustedes hagan una bonita tercera dimensión les voy a estar enseñando varias varias figuritas no crean que no más flores ni rosas ni moños no también va a ser que unicornios que un pandita que un santo claus que un perro lo que me salga de la mente y cada día les voy a estar innovando con un vídeo nuevo a lo mejor hasta que puede que les dé dos vídeos un día les ponga dos vídeos otro día les ponga uno y así pero todas las semanas va a ser de que hay un vídeo por día dentro de esas dos semanas claro que sí también que les iba a decir que les iba a comentar mis chicas ahí se me fue como que el rollo disculpen que voltee para arriba pero así como que de repente sí que digo ay quiero voltear al cielo me está hablando Jesús ay no se crean no chicas bueno fuera bueno que me hiciera de que me bendiciera verdad no que me quiera llevar ahí no que pecado pero bueno este que les iba a decir así que chicas apúntense a este curso chicas yo sé que nos la vamos a pasar bien padre apúntense no se van a arrepentir también les voy a más adelante ya que terminamos el primer curso vamos a ver cómo nos va en el primer curso y si nos va bien en este primer proyecto les voy a hacer otros cursos de básicos va a ser uno básico va a ser uno de escultural otro para hacer uñas con tip desde cero y ustedes van a aprender muchas muchas cosas aquí conmigo ustedes saben que yo siempre trato de compartirlos con ustedes cuando puedo les subo mis vídeos de youtube que ustedes saben bien que casi es a diario les voy a subir mis vídeos de youtube pero para las personas que quieran hacer este cursito y tener ese diploma con mi nombre de mi canal y con su nombre y ese diploma la verdad me quedó bien chulo ya lo tengo ya lo tengo diseñado chicas para ustedes y pues yo espero que les guste y le entren a este curso y nos echen para atrás y que me apoyen entonces que más les puedo decir la información ya se los dije varias veces al principio del vídeo la información va a ser en los dos enlaces o sea cualquier tipo de información que tú quieras saber acerca de este curso te lo voy a poner te la voy a estar contestando por el medio de inbox del facebook nuevo y por el correo electrónico nuevo que hice exclusivamente para estos cursos online aquí en youtube entonces pues ya nada más eso es lo que les quería decir que vamos a hacer un cursito y que vamos por todo y por más a mí no me importa lo que me haya pasado con mi facebook con mi youtube ah espérense chicas bueno ya que les había platicado y todo eso que creen que me pasó ay no ay no 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 en serio en serio que esta gente está pesadísima chicas oye en el vídeo que le subí a ayer si el vídeo último que le subí pues no me dijeron hasta muerto de hambre ay no chicas me puse tan triste ya ven que estoy bien flaco jeroso triste y congojado miren como estoy por lo que me dijeron que hay no gente que hasta me hizo mucho reír ese comentario ya lo eliminé y fui en perro y blog y lo bloquee dije no podía no para que no vea nada de mis vídeos pero si no le gusta en verdad pues lo bloquee y pues bueno chicas ah déjenme les digo que estaba muerto de hambre y que por eso iba iba estaba concursando ya no sé si se habían dado cuenta que mi amiga aquí en youtube tiene un un vídeo que es un sorteo que es un sorteo muy este era como les diré atractivo porque pues llevan varias cosas y yo chicas la verdad yo le entré solamente por el apoyo chicas yo me pueden decir que he muerto de hambre y me pueden decir lo que me quieran decir chicas pero ustedes si supieran todo el material que yo tengo y todo eso no tengo la necesidad de entrar a un concurso y yo siempre he dicho o en algunas ocasiones o hace mucho que yo ya no entro a los concursos por lo mismo chicas para dejarle el lugar a otra persona y la oportunidad a otra persona que se lo pueda ganar pero en esta ocasión yo quise apoyar a mi amiga JR y por eso me dijeron que estaba muerto de hambre que yo no más había entrado para que quien sabe que no no me echaron me ladraron me dijeron hasta hasta lo que de lo que me iba a morir que así en buena onda te pasas se llama el canal de ella o de él para que tengan cuidado chicas el que me dijo todas esas cositas atrevidas es de net next así es next espacio flix es como si fuera netflix pero es nomás next espacio flix es como una calaverita es de estas personitas que le gusta andar provocando a las personas o que no tiene vida propia y le gusta andar ahí ahí nomás tirando el pedo y pues bueno chicas ya se fue ya se me hizo muy largo este video yo pensando acá en seriedad y todo pero pues bueno ya se me fue este video recuerden la información en la cajita de información debajo de este video regálame un super like si te ha gustado este video esta información espero que muchas entren espero enseñarlas a varias y tener más interacción con muchas de ustedes recuerden el costo de este curso no va a ser nada caro todos creo que la mayoría pueden entrar pueden entrar de todos lados de cualquier país yo hasta ya les estaré mandando su les estaré mandando por medio de un de un correo su diplomita y pues bueno recuerda darle mucho like como te digo suscribirte en el canal por debajo de aquí o de acá en un botoncito rojo que dice suscribirse da click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos chicas que voy a estar bien super activo ustedes ya saben que ya les prometí que es super activo y puro para adelante y este comparten estos videos para crecer más 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 y recuerden que los 50 mil les voy a hacer el sorteo no es muchas cosas no soy no son muchas cosas así que tú digas que hay guau y todo pero van con todo mi corazón y pues bueno también te invito a que recuerdes vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Diego Neas y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez